Buenas tardes, nos encontramos en Atovil haciendo un recorrido con el general Pérez Pacheco, director de medios de la milicia bolivariana y asistente al ministerio de alimentación. En esta oportunidad estamos haciendo un recorrido para un trabajo en conjunto con el general, cosa de llegar a un acuerdo de ayuda mutua a nosotros, a tener el apoyo del ministerio y también comenzar a generar recursos para combatir esta guerra económica. Muy buenas tardes, yo soy el general de división Javier Pérez Pacheco, soy el director de medios de milicia de la región de Guayana. Mi responsabilidad como lo establece como director de esta dirección son los estados del Tamacuro, Bolívar y Amazonas. Para mí es un verdadero honor representar a nuestra milicia bolivariana en esta región tan importante de nuestro país. Bueno, así como lo acaba de decir el compañero, me siento muy complacido realmente por la invitación que me hiciera el amigo Juan Carlos, el amigo Orlando, autoridad de nuestra Corporación Venezolana de Guayana, y con todo su cuerpo de trabajadores, de ingenieros, de operadores de máquinas y de cultivadores de nuestra tierra, porque lo que se apribe aquí realmente es un compromiso bien importante en atención a los pueblos venezolanos. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Y viviremos y venceremos! ¡De haberle siempre! ¡Agnore nunca! ¡Agnore nunca! ¡Agnore nunca! ¡Agnore nunca! ¡Suscríbete al canal!